...clubo audiovisual. Ay, de veras, yo también, pero me sacaron por mis ideas sobre Vietnam y porque me robaba los proyectores. En fin, prepárate barriguita, vamos a mostrar a Sprintzy quiénes somos. Sí, sí, muy bien. ¿Qué fue eso? Oye, no me gusta cómo suena. No hay tos, estoy bien. Para mí nada es más importante que la salud de mis fenómenos, Homero. Vas a ir al veterinario, clínica veterinaria. ¡Madre mía! Esos cañonazos prácticamente le demolieron el estómago. Desde ahora, cero cañonazos, cero condimentos. Y cuando esté acostado, por favor, descansé su cerveza en la cabeza o en sus genitales. Yo soy rockero, yo nunca sigo las reglas. Señor Simpson, esto es serio.